La última sesión del Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados fue aprobado nuestro proyecto para declarar al ex hotel de inmigrantes como patrimonio histórico nacional. Este proyecto que originalmente fue presentado allá por julio del 2018 gracias al empeño y la dedicación del diputado Pablo Cachinerio del Bloque Córdoba Federal, a quien quiero agradecer su compromiso, es a partir de anoche una realidad porque ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Por supuesto que resta una media sanción más por parte de la Cámara de Senadores que esperamos sea el año que viene. Quiero agradecer también muy especialmente, porque son ellos en última instancia los que hicieron esto posible, a la Comisión Pro Restauración del Hotel de Inmigrantes, en la persona de Elena de Luga, que está hoy aquí presente, porque sin su compromiso, sin su tarea y su dedicación en todos estos años, esta iniciativa no hubiera sido posible. Y por supuesto que esperamos que esto sirva para gestionar recursos a nivel nacional que nos permitan reparar, mantener y restaurar esta histórica institución tan cara al corazón de los belvillenses y de toda la provincia. Eso le iba a preguntar casualmente, porque que esté inscrito en un registro de monumentos históricos, ¿eso favorece la posibilidad de que llegue en fondo, de que se mantenga, de que se lo tenga, digamos, en estado de restauración permanente? Así es. Para llegar a esto que hemos llegado hoy, hemos tenido que pasar por una serie de filtros. Con Elena fuimos a la Cámara de Diputados de la Nación a defender el proyecto en la Comisión de Cultura, y después de ser aprobado por la Comisión de Cultura, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Presupuestos y tuvo un dictamen favorable que permitió que fuera tratado y finalmente aprobado. La profesora Elena Gómez, integrante del grupo que trabaja en función de la puesta en valor del ex-hotel de los inmigrantes, destacó la labor investigativa de su colega Noemí Martínez de Bondone. Difundir nuestro patrimonio fue nuestro objetivo principal. Y quiero poner énfasis justamente en una persona, quien fue que inicia el estudio, la investigación de nuestro hotel de inmigrantes, la señora Noemí Martínez de Bondone, conocida como Beba. Bueno, por supuesto que atrás de ella hay todo un grupo de gente que vino trabajando durante todos estos años. Y hoy nos encontramos con esta noticia, con esta realidad. Por eso considero que es sumamente importante difundirlo a nuestra comunidad. Porque siempre digo lo mismo, no le pertenece a este grupo, le pertenece a nuestra sociedad. Y nosotros estamos trabajando, ponemos toda nuestra fuerza para poder lograr que un día sea declarado Patrimonio Nacional de los Belvillenses. Esto va a ser cierto el objetivo ya cumplido, pero bueno, estamos aquí trabajando. Y los esperamos, los esperamos a todos ustedes para que nos acompañen en nuestros próximos eventos que vamos a realizar en el hotel, para que ustedes conozcan el hotel. Hay mucha gente que no sabe dónde está, ni sabe de su existencia. Entonces tenemos este compromiso, compromiso de conocerlo y compromiso de apoyarlo. Los esperamos y muchísimas gracias a todo el trabajo que se está realizando, no solamente de Gonzalo, sino también desde el municipio, por aportar fuerzas para poder lograr este hecho.